Por fin, por fin la tenemos aquí. Queríais una versión más pequeña, más bolsillera y la marca os ha escuchado y la ha fabricado. Hoy en Knife Spain y en exclusiva, la última novedad que la marca del Elefante ha sacado a la venta. Hoy, la Kudeman Mini Pandora. Pero antes, vamos con la intro. Kudeman Mini Pandora Con funda, caja ancha, caja gorda, como sin funda, caja estrecha. Aquí tengo dos modelos Mini Pandora y un modelo, insisto, Pandora Grande en Nogal, para que veáis la diferencia de tamaño, aunque luego las vamos a comparar más que bien. Y sobre todo, para que veáis los tres acabados. Insisto, Nogal y Olivo, en los que ya se fabricaba la Pandora y el nuevo modelo en Yuma. Diréis, oye Marcos, ¿Yuma? ¿Qué es Yuma? Tranquilos, que ahora os lo cuento. Quedaros bien con estas dos, porque al final del vídeo os diré cómo conseguir una de ellas gratis. Toca ahora sí sacarlas de la caja y de ver por fin y en exclusiva esta nueva Mini Pandora. Me voy a centrar ahora mismo en el modelo con funda. ¿Por qué? Porque el modelo sin funda, ya os dije antes, que llevaba el acabado Olivo. Y la Pandora Grande ya se fabricaba en Nogal y en Olivo. Así que quiero centrarme en el nuevo material utilizado por Kudeman. Este material, como antes os decía, se llama Yuma y es la primera vez que Kudeman utiliza este material para las cachas de una navaja. Es verdad que yo lo había utilizado en cuchillos, como el piraña, el caimán o mi queridísimo Yoda, pero es la primera vez, insisto, que lo utiliza para las cachas de una navaja. El Yuma en sí es un material más caro y mejor que la micarta, ¿vale? Y es junto con la fibra de carbono, los dos materiales más premium que utiliza la marca Kudeman. Vamos ahora sí a sacarla de la caja. Como estáis viendo, esa sería la referencia. La F, después de esas dos primeras letras, nos indica que este acabado, digamoslo así, lleva funda. Y aquí nos encontramos con el cartoncito de Kudeman. Ahí está, producto original, donde nos da una serie de instrucciones y nos habla del tema de la garantía. Y, por otro lado, algo que me gusta muchísimo, muchísimo, vamos a quitar la caja por aquí, es la nueva pegatina que han introducido los gente de Kudeman en sus cajas. Ahí está, I love Kudeman y knives. I love Kudeman knives, digamos así. Me gusta mucho, mira que me gustaban las pegatinas de antes, pero yo creo que estas me gustan más. Y aquí tenemos esta mini Pandora en esta versión con funda de piel marrón. Creo que los tres acabados, creo recordar, no estoy seguro, pero creo recordar, vienen con la misma funda. Funda marrón porque les pega bastante bien. Le pega muy bien al olivo y le pega muy bien al logal. Creo recordar, eh. Funda más que conocida, este tipo de fundas de Kudeman, con altísima calidad, muy bien rematada, muy bien todos los acabados, una fantasía. Pero vamos con lo importante, lo de dentro. Igual de robusta, igual de contundente, pero mucho más pequeña que su hermana mayor y sobre todo mucho más bolsillera. Ahora sí, os presento esta nueva mini Pandora de la marca albaceteña Kudeman. Esta en concreto fabricada, como antes os decía, en cachas en Yuma. Un material moderno, sintético, del que ahora os voy a hablar. Pero voy a detenerme en el dibujo de sus cachas. El patrón de estas cachas se llama Golden Dragon, ya que como estáis viendo, las cachas son de color marrón con, digamos, escamas de dragón en color dorado. Es una pasada y lo que me estoy fijando es que dependiendo de dónde le dé la luz, pues tiene un color u otro. Habéis visto que en la miniatura sale Bilbo Bolson, del Señor de los Anillos, o mejor dicho, del Hobbit. Y es una referencia clara, insisto, a estas cachas y a ese dragón tan famoso llamado Smaug. Posiblemente el dragón más famoso del mundo de la fantasía. Diréis, oye Marcos, háblanos un poquito más de este material llamado Yuma. Bueno, pues es un material sintético producido en Alemania por la empresa Batchman. Que son los inventores del forín, digamos que el marfil artificial, ¿no? Es una resina sintética mezclada con polvo de distintos materiales y otros aditivos que permiten darles distintas texturas y el color que se desee. Está ahora muy de moda porque es muy fácil de trabajar, porque se vuelve moldeable al sumergirla en agua hirviendo. Y se pule bastante bien, con lo que se le puede dar el texturizado que uno quiera. Una vez endurecida es muy resistente a los golpes y a las abrasiones, así que es un buen material para las cachas de las navajas y, por supuesto, también de los cuchillos. Y ya para acabar, deciros algo muy importante sobre la Yuma. Y es que a pesar de ser un material sintético, digamos que se comporta un poco como un material natural. Ya que debido a los pigmentos que lleva, puede haber una considerable diferencia de tonos y de beta. O en este caso, de escamas entre una navaja y otra. Por lo que cada navaja o cada cuchillo puede ser único. Unos vendrán con más beta, otros con menos beta, unos con un color más dorado y otros con menos. Una vez que la tenemos en la mano, la sentimos súper robusta y súper contundente a pesar de los 90 gramos que solo pesa. Y digo solo, porque para el navajón que es, 90 gramos me parecen poco. Aunque luego voy a daros todas las especificaciones de la navaja y la voy a comparar también con tres modelos más. Voy a adelantaros, pues eso, que pesa 90 gramos y que su longitud cerrada sería de 10 centímetros. Poco más que una Victorinox. Voy a darle unas vueltas cerradas para que veáis los excelentes acabados de la marca. Y vamos ahora sí a abrirla. Que, como estáis viendo, como ya suponéis, se abre a dos manos. Aunque, bueno, hay un pequeño truco para abrirla. Y es, bueno, todos lo sabréis. Coger la hoja con esta mano, con estos dos dedos y con un golpe de muñeca. De esta manera, pues ya la tendríamos abierta. Como estáis viendo, hoja, bueno, voy a daros las especificaciones de la hoja. Hoja de 8 centímetros de largo, con un espesor de 2,8 y un ancho de pala de 2,2 centímetros. Como estáis viendo, hoja de tipo drop point con acabado satinado, fabricada en posiblemente el acero más usado de la marca. Este que pone aquí. El acero austríaco Bowler N690K, con una dureza de entre 60 a 61 HRC. Es un excelente acero, muy querido entre los usuarios de la cuchillería. Sobre todo por su gran resistencia a la corrosión, su retención de filo y su facilidad para el afilado. Lo que hace que sea una excelente opción, como navaja para uso diario o para tareas de corte fino, como la caza o el procesado de alimentos. No nos olvidemos que en la parte superior del lomo tenemos una gran cremallera para que apoyemos nuestro dedo pulgar y de esta manera hagamos trabajos más finos. Al igual que con su hermana mayor, el bloqueo elegido para esta mini Pandora es de tipo trasero, o también llamado en inglés back lock. Posiblemente el bloqueo más fiable y más querido del mundo de la cuchillería. Tres cosas más a destacar. Los separadores, fabricados en color blanco, como estáis viendo, que destacan bastante sobre esas cachas marrones y doradas. Los pasadores, en dorado, a juego con las escamas y también en dorado tenemos la arandela del tornillo central. Todo muy a juego, todo muy estudiado y todo muy acorde con este acabado Golden Dragon. Y aunque ahora en nada comparemos los dos tamaños de Pandora, no quería dejar pasar la oportunidad de que vieseis los tres acabados diferentes en los que se fabrica esta mini Pandora. Nogal, Olivo y Yuma. Por cierto, voy a enseñaros el modelo en Olivo que antes no os enseñé y que es una verdadera pasada también con esos liners, con esos separadores en color rojo que destacan muchísimo sobre esas cachas en Olivo. Por cierto, seguro que os estaréis preguntando, oye Marcos, ¿y en mano qué tal es? Bueno, pues en mano es una auténtica pasada, al menos en la mía. Yo tengo una mano más o menos media tirando a grande y me encaja perfectamente. Es una navaja que una vez que la tenemos en la mano se ve súper EDC, súper bolsillera. No es que sea ni mejor ni peor que la grande, ya que la grande yo creo que estaba destinada a más trabajos de campo, pero esta versión mini es ideal para el bolsillo. Si os gusta, ya os digo, tener una navaja clásica. A mí me queda perfecta. Y a vosotros. Y vamos ahora sí con la comparativa. Como estáis viendo, he escogido tres modelos bastante diferentes entre sí para comparar con esta mini Pandora. En la parte superior nos encontramos, como no, con la Pandora grande, con la Pandora original. Por eso está una al lado de otra. Porque teníamos que compararlas entre sí. Y como estáis viendo, la diferencia de tamaño es bastante, bastante notable ya a simple vista. En la parte inferior, pues he escogido dos modelos bastante bolsilleros, bastante EDC. Ya que esta mini Pandora la considero muy EDC. Como son el modelo Atenea y el modelo Marinera. Y vamos ahora sí con los tres datos más importantes y que yo considero que hay que tener en cuenta a la hora de comparar las navajas. O al menos estas cuatro que estáis viendo. Vamos a comenzar por los datos de la Pandora original. Que tiene un peso de 120 gramos, una longitud total de 215 milímetros y una longitud de hoja de 95 milímetros. La mini Pandora tendría un peso de 90 gramos, una longitud total de 185 milímetros y una longitud de hoja de 80 milímetros. El modelo Atenea tendría un peso de 130 gramos, una longitud total de 185 milímetros y una longitud de hoja de 80 milímetros. Y el modelo Marinera tendría un peso de sólo 80 gramos, una longitud total de 165 milímetros y una longitud de hoja de 70 milímetros. Como acabáis de ver y como ya suponíamos todos, la diferencia más grande estaría entre la Pandora y la mini Pandora. El resumen sería que la mini Pandora pesaría 30 gramos menos, ¿vale? En longitud total tendría 3 centímetros menos y en longitud de hoja tendría un centímetro y medio menos que la Pandora original. Eso la hace súper, súper, súper bolsillera. Si la comparásemos con el modelo Atenea, como habéis visto, las medidas son exactamente las mismas. 185 milímetros de longitud total las dos y 80 milímetros de hoja las dos. La única diferencia sería que la Atenea pesaría 40 gramos más que esta mini Pandora. Y luego ya si la comparamos con la Marinera, pues bueno, la diferencia no sería muy grande. Esta mini Pandora pesaría solamente 10 gramos más, tendría una longitud total de 2 centímetros más y una longitud de hoja de 1 centímetro más, que tampoco es mucho, ya que hay gente que considera que la Marinera pues quizás sea un poquito pequeña para determinadas manos. Así que, bueno, viéndolo visto, yo considero que esta mini Pandora es prácticamente la perfecta EDC con un corte tradicional, con un corte pues más clásico. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero ojo, tranquilos que no me voy sin hablaros antes del sorteo. Así que si queréis haceros con una mini Pandora como estas que estáis viendo, es muy fácil, ya que sortearé una entre todos vosotros. Los requisitos para participar serían estar suscritos al canal, darle like al vídeo y dejarme un comentario contándome lo que queráis, pero sobre todo diciéndome qué modelos gustaría llevaros de los dos en el caso de que os tocase, ya que podréis elegir cuál de los dos acabados llevaros a casa, si el de Olivo o el Yuma. Ahora sí, no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos, ¿dónde? Aquí, en Nave Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Suerte a todos y chao. ¡Suscríbete al canal!